Hola que tal como estan? Bienvenidos a mi canal mi nombre es Lupita Whitron y el dia de hoy quiero compartirte como elaborar una melaza de una forma casera esta melaza nos puede servir para preparar recetas que lleven este ingrediente por ejemplo las galletas de jengibre, panes, bizcochos, muffins, cupcakes, infinidad de postres así como también nos sirve para endulzar nuestras bebidas como el café, para los hot cakes y mucho más únicamente vamos a necesitar dos ingredientes, piloncillo y agua en este caso utilice 250 gramos de piloncillo o panela y también 90 mililitros de agua lo que vamos a realizar es colocar nuestro piloncillo junto con el agua en un pocillo o en una ollita pequeña lo llevamos a fuego hasta que llegue a punto de ebullición en el momento en que comience a hervir vamos a ir moviendo para ayudar a que se deshagan los trozos de piloncillo poco a poco vamos a ir notando que el agua va cambiando de color y se va a ir deshaciendo todos los trocitos de piloncillo incluso va espesando y se va viendo de esta forma, empieza a subir la burbuja y ya se ve espeso, esto le lleva aproximadamente 8 minutos aún tiene algunos restos, hay que dejar que se disuelvan bien una vez que ya pasaron 5 minutos vamos a tener esta consistencia como de una miel en este momento apagamos el fuego, colamos para retirar cualquier impureza y nos va a quedar con esta consistencia si a ti te llega a quedar un poquito más durita, una consistencia más espesa te recomiendo lo lleves a fuego nuevamente agregando un poco más de agua hasta lograr la consistencia una vez listo lo dejamos enfriar y podemos disfrutar o añadir a nuestras recetas preferidas ahora ya sabemos como elaborar la melaza, si te diste cuenta fue muy sencillo, muy rápido y ya no tenemos ningún impedimento para poder preparar estas recetas que contienen este ingrediente espero que este video haya sido de tu agrado y que pronto te animes a preparar esta deliciosa y sencilla melaza muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video, bye! Música Música